¿Por qué lo hiciste? Escúchame, yo no hice nada ¿Qué rayos es eso? Demonios Te ordené que no te movieras y pon las manos arriba No sé qué está pasando aquí ¿Creíste que no me enteraría? Maggie, escúchame, yo no hice esto Tienes que creerme, Maggie Solo vine a ver a la chica y eso es todo La mataste también No he matado a ninguna persona Y si no me crees, velo tú misma Ella no está muerta ¿Por qué no vas allá adentro y ves que te estoy diciendo la verdad? No puedo confiar en ti Me mentiste Has estado mintiéndome ¡No he mentido! Por última vez Saca tu arma muy despacio Sabes que no puedo hacer eso Por favor No hagas que te mate Prefiero morir si no quieres creerme No hay No hay Voy a matar Yo voy a orinar en tu tumba, maldito Agh! LeSPAN ARGH! ARGH! ARGH!